hola amigos sean bienvenidos a una semana dedicada a puros decks que usen trunade de preferencia que abusen de él hoy vamos a ver onomat para des pero vaya obviamente pues la versión que lleva trunade que no lleva sister que son puros exits de nivel 4 que fíjate que está muy padre y yo me la armé a como pude porque no la traigo como debe ser pero ahí les va como la la armé yo esta es la versión con la que yo terminé pero no debería ser así la versión original debería estar con tres utopias chiquitos y tres de este güey sin el wind porque conforme fui jugando me fui dando cuenta que el wind realmente no sirve porque este deck se enfoca en invocar todo lo que tienes de manera especial de verdad invocas todo especial este es invoca especial este es invoca especial este es invoca especial este es invoca especial todo lo puedes invocar especial vaya con el utopia chiquito invocas todo especial este güey te puede invocar a la onomatopeya y te puede invocar al coat cuando tu rival este es como un ciber dragón lo invoca si tu rival controla un monstruo y tú no y se vuelve de nivel 4 para hacer los exits este güey pues también lo puedes invocar creo que no tiene el efecto si no es si no fue sacrificando pero igual pues es el nivel 4 te puede servir y pues tiene buen ataque o sea 2100 no se me hace malo no debería llevar cosmic cyclone porque pues es quitarte mil puntos de vida y gratis o sea si no te beneficias de quitarte vida como ciber dragón por ejemplo pues me es mejor meter el mst yo no lo tengo no tengo ninguno así que pues metí el cosmic cyclone que pues hacen lo mismo lord trunade la razón del por qué estoy grabando este deck y esta semana va a ser lleno de decks trunade para pues despedirlo porque ya en vez de hola tornado es adiós tornado pues vaya los dududros que pues obviamente pues lo usas con el utopia chiquito lo usas con el globes y pues buscas trunade buscas el cómo quitar el back removal esta carta no está deberías tener lightning vortex yo no tengo lightning vortex así que metí el cagavolt vamos a decir que es lo mismo pero más barato y pues el deck en sí se enfoca en lo que acabo de comentar vaya depende es más yo siento que este gameplay va a hablar por sí solo tú vas a ver cómo son las jugadas vas a ver más o menos dependiendo de cómo está el campo dependiendo de qué turno es tú vas a ver si turno 1 pues nada más tienes al roach turno 2 pues ya sería ver si usas mal evolucín casi siempre vas a usar al samurai porque el samurai tiene el efecto de activar su efecto en cuanto lo invocas o sea lo invocas activas el efecto mandas uno de estos al cementerio y luego lo puedes revivir con este wey para hacer otro exit y ahí ya tienes lethal si tiene tu rival tu rival un monstruo nada más en el campo bueno tú ya ibas viendo porque pues tienes muchas jugadas e incluso puedes llegar a ser un desmadre sin invocar así que está padre sobre todo pues si usas todo o sea sobre todo si tienes dodo buster y y usted se dudó con el el globes porque vaya teniendo al buster en el campo ya está en el cementerio este se revive también se revive si tienes creo al utopia no me acuerdo si al code creo que no pero el code lo revive a él o sea es un desmadre está muy padre y pues nada esperemos aprovechar esta última semana que podremos ver al turnade en rank esperemos también este cambio sea revertido porque yo creo que el turnade es un mal necesario pero voy a ir llorando poco a poco toda la semana por lo pronto no tengo mucho más que decir disfruten los gameplays que mala onda wey neta que mala onda que mala onda que se me haya ido no ni ni la luz se me fue estaba jugando con madre iba era mi rank up wey y lo perdí porque se me fue la luz pero bueno porque no sé qué pasó aquí yo diría que hay que hacernos un roach un roach y roach y de regresar el buster y me voy a hacer un roach con el bancho con el efecto invocamos a este muchacho y aquí sí hacemos un roach no sé qué pueda hacer él va pero creo que roach es lo mejorcillo y aparte tenemos turnade así que deberíamos ganar el duelo porque está roto bro está tan rato que lo van a banear venga y me lo imaginé no sé si el roach detenga a gaia no sé si no tengo ni la más mínima idea lo pone en on se supone que tampoco ocupo hacer eso pero es que creo que gaya digo el roach que una madre tiene que existe digo sin cross me plantearon un red ice fusion no lo puede negar hubo eso lo pone gato le damos le damos ni sé qué es ni qué hace pero tú niega y ahora sí me voy a esperar pacientemente a la fusión gateway to chaos ese ya no me asusta wey lo roto es éste a lo mejor ya está me está baiteando y todo y estoy haciendo lo que él quiere que haga ese es normal summon y pues me atacas no uff este nivel 5 justito vas a fusionar ok descubriremos a la mala si pone negar a gaya o no no puedo triste muy triste pero no tiene el campo que es lo que asusta ese no sacrifica al gaya creo que ese sí lo puedo negar bueno sí debería pero no lo pude negar tampoco no sé qué está pasando no sé por qué me puso a defensa no estoy entendiendo nada tú a quienes revives tú revives gaga nada más verdad no tengo ningún gaga creo que este es su baba no cuenta como gaga pues me puedo traer con la skill al chiquito wey al utopia chiquito porque este sí se revive ah ya lo robé chido 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 mmm como podemos hacerle el otcas el otcas el otcas creo que sí lo tengo eh hate grenade onomatopeya revivo este pumba uso la skill me traigo un bancho 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 lo pude invocar de manera especial pumba y esto es lethal porque nada más es el añañín añañín todopoderoso añañín todopoderoso que todo lo puede y sabemos que la carta que tiene en la mano no es nada porque se la acabo de regresar bye bye mira si quisiera pudiera revivir este muchacho mamonear pero por el bien del video para que no sea más largo si ya sabemos que no tiene nada el poder del trunade bro por algo lo van a nerfear por algo lo van a banear era tan bueno ok ok andaba guachando que todo está grabando bien porque no sé por qué se supone que le puse una configuración al obs para cuando pasaran estas cosas si pudiera tener el gameplay que perdí o sea cuando se apague la compu o que se vaya la luz se supone va pero pues 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 puras mentiras del gobierno puras falsas promesas me traeré al coat yo diría que me traería al glow y me voy a hacer únicamente al roach es que creo que turno 1 siempre voy primero yo wey al chile no le entiendo no 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 me no comprende pero siempre voy yo primero cuando tienes un deck para hacer OTK primero te jodes cuando tienes un deck que quieres ir primero segundo te jodes ay wey no quisiera que use eso la verdad pero creo que lo puedo dejar creo que puedo negar al pollo híjole es que creo que no debí dejarlo creo que no debí dejarlo en un principio me lo llevo 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 ya no resuelve ese efecto y se supondría que no podría usar otro va se supondría osea lo puede activar pero creo que no lo puede osea lo puede poner en el campo pero no lo puede activar no lo puede resolver eso es a lo que quiero llegar pues te pudiste destruir también no se que sea el back y no se si debería asustarme tampoco ok tengo un bancho como hago lethal como hago lethal esa es la verdadera pregunta podría jugarme la que su back no es nada no usar el trunade que es dios pero no sería el punto del video pero no quiero jugar contra fire king así que también podría invocar el al nivel 6 si sabes cual no me puedo traer el gaga no se que en vez de este y puedo usar el trunade y me puedo hacer un nivel 4 para que no destruya y esperar que no sea una hantrable de su mano me la voy a apretar a eso come on hey trunade que tienes ahí es activable ojo ojo lord trunade tiene la play no hombre se estuvo osea ustedes porque lo voy a recortar pero carnal es tan fuerte el trunade que mira lo que provoca por eso lo van a banear tiene todo el sentido del mundo bro si si lo entiendo lo entiendo merece el ban merece el ban merece el ban ve mira da duelos activas trunade ganas el duelo buenísimo que bueno es el trunade uff pues bueno recuperamos la racha wey osea porque les digo que se me fue bueno se apagó la cumpu no se porque ya me esta dando miedo oh bien y el rank up también lo podemos recuperar venga 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 let's go pues bueno me perdió voy segundo a ver con robar un monstruo do 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 me recupero y aunque no wey tengo la skill puedo regresar el pues un du du draw que no me sirve para nada no wey no me hagas esto por qué prefiero rendirme man prefiero rendirme a jugar contra ti hijo pero es mi rank por qué por qué a quién se le ocurrió hacer ese deck asqueroso uno aquí wey con sus decks pim pam wey para hacer las cosas rápidos y mira este wey pues bueno ok no pasa nada monstruo excelente wey de verdad excelente o sea lo mejor que pude haber robado sin duda esta es la que me destierra ok no es la que regresa vamos a hacer yo diría que un cosmic no porque puedo robar trunade que sería que es la idea de este video no ok es activable no robamos trunade si quiere decir cosmic cyclone no sé si darle a la set o al garden wey es que es muy complicado porque es la set es activable y yo desconozco que tan platino sea su deck yo creo que le voy a dar a la set para que ya nada sea activable y le doy al garden con el bolt bien un bless wings bien 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 ok gana 500 no tiene nadie a quien regresarme aquí yo me traería estoy entre el bancho volutopia chiquito y estoy entre el buster o el draw ah pero el buster lo puedo invocar gratis eh porque el tiene un monstruo y yo no tengo nada y luego puedo invocar al otro wey tiene 5000 wait 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 porque debo tener lethal entonces si me aviento samurai este va a ser 4 ya tengo uno en el cementerio bancho 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 lord bancho invocamos a buster según yo se hace nivel 4 perfecto mira y este ya sin boca gratis no tuve que hacer nada puedo usar el bolt no no pasa nada pues venga ya se ganó no creo que tenga una huntrap me jodería mucho la verdad gaga bolt le puedo dar hasta al monstruo eh es que si le doy al monstruo va a subir 100.000 necesito darle a esto necesito ahora hacer un samurai para atacar dos veces samurai por si alguien se lo esta preguntando es porque samurai puede activar el efecto inmediatamente osea vaya yo lo acabo de traer al campo y puedo hacer esto inmediatamente ya resolvi y ya tiré al cementerio para yo poder tirar osea para yo poder ahora revivir lo que acabo de tirar y esa es la fuerza o la razón de usar ese muchacho ya nada mas te traes a malevolucine y este y este este debuff o que sea que estas viendo al momento de hacerle buf se va se fue tenemos aqui dos ataques uno dos campito bien librecito sin trunade bro sin trunade osea que este duelo no conto we osea es que no si no gane con trunade no cuenta el duelo me estan gustando los duelos bro me estoy divirtiendo me esta gustando hasta el deck y no lo hice osea no esta vamos a decir optimizado trae una carta que no sirve que es el el wind porque la neta creo que el wind jugando el deck veo como como no funciona no porque realmente no funcione sino porque pues vaya todo el deck se basa en invocar especial y especial y especial teniendo un monstruo en el campo entiendo ahora perfectamente porque lleva tres minutopia y el porque lleva tres gogoglows lo acabo de comprender a la perfeccion y acabamos de ganar este duelo hermanos no se que tengas entre entre las patas amigo pero sin necesidad de trunade yo no me la quiero jugar porque te conozco se que eres oh ok osea pase de tener campo libre a tener campo libre ah no te vas a destruir a ti mismo ok pensé que si voy a destruir a el o no se si pueda pero ya con el skill lo que sea es replicar el duelo pasado literalmente oh mini utopia venga es dododo buster este muchacho pumba eh con el efecto de este puedo traerme un mini utopia aquí puedo hacer ah pues de hecho con hacer el samurai ya acabé me agarro a este y me puedo agarrar a la utopia porque pues que no y de hecho lo he invocado eh ojo puedo hacer todavía más cosas osea 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 podría tirar que te gusta vamos a decir que tiene un kuribo este de 1500 me da lethal mmm no que podemos que podemos traernos un roach es que si tiene un kuribo si se salva me traiga lo que me traiga yo podría por seguridad hacer un un roach por si tiene el kuribo creo ah mira o el dueler para negarle el la piedrita que tiene ahí en el cementerio por si acaso wey por si acaso kuribo kuribo con razón no te rendiste pillin y encima kuribo normal encima pobre déjame encadenar para no andar batallando después de que hay se me olvidó ya no hay nada no vas a tener blue eyes lastima mi rey que vas a hacer ocupa robar otro blue eyes para obtenerme ultimate dragons y ganarme pero al parecer no paso sabes porque no paso porque este deck lleva turnade no lo robé pero el deck lleva turnade osea deck con turnade es esta rotisimo le metes dos turnades a tu deck y no 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 tier cero hay que banearlo emergency ban otro kuribo no youtube 4-0 jajajaja venga 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 vamos a hacer un 5-0 estaria muy padre hacer un 5-0 mira el deck ese de perdedores es que odio ese deck man me lo armé y no pasé de leyenda 2 asqueroso resonador worst deck y voy segundo papito y empece con turnade ay papá lo malo es que ando bien eléctrico con mis cartitas jeje con puras cartas que no son pal skill asi que ojo ojo ojal que ocupamos focus ojo ojal que ocupamos focus come on red rising dragon perfecto de hecho de hecho no se si quieran ponganmelo en los comentarios si gustan en el futuro adelantarle al turno de resonadores porque siempre hacen lo mismo siempre va para lo mismo entonces pues ustedes elijan mis reyes vaya asi yo me quedo callado le pongo un un por dos un por cuatro y hasta que acabe su turno que pues ya todos no sabemos osea es bien monótono esta madre por eso no me gusta porque es monótono y no hace OTK ese es el problema híjole es que me jode mucho el tener tanto kitabackrow en vez de mis monstruos entonces lo que yo puedo hacer aquí te diría que un diamond direwolf pero no es que si yo hago un diamond direwolf yo me quedo jodidísimo bueno fíjate que no tanto creo que si eh me voy a aventar el poderoso esta potente esta potente esta potente todo por robar kitabackrow de mas ok ok ósea el tiene su combo otra vez y ahora si el bueno porque ahora tiene el crimson y pues tiene el skill ja ok si me gana si de verdad me hace OTK Que no va a pasar wey Porque ese deck no hace OTK Te meto en el video carnal Porque este video se trata de eso Decks abusando de Trunet Toda esta semana se trata de eso Oh 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 Invocó monstruo Ay OTK Ay OTK No lo puedo creer Me va a hacer OTK el peor deck de este juego Increíble Merecido Es que uso Trunet bro Sabes O sea Me usas Trunet Ganas Ahí está la prueba Este deck es una porquería Bueno en mis manos va Luego va a salir el ofendido Ya llegué con resonador de Cox 7 veces No me he bañado en 2 semanas No y encima con odio eh Con todo y el Doom Dragon Dale mi rey Usaste Trunet Te lo mereces Trunet es win Trunet es win bro Atácame ¿Qué esperas? Bien El poder de Trunet Sin Trunet También me ganaba Pero él no lo sabe Entonces Grande Le voy a dar hasta un nice Muy buen video Me quitó mi racha Pero este deck está muy chido O sea el mío El de él no Está inculero Te lo mereces